La UD Estéreo La UD Estéreo La UD Estéreo La UD Estéreo Vamos a saludar también a una de las chicas que hace parte de este grupo, este ramillete de primíparos, por llamarlos de cierta manera. Hola, ¿cómo es tu nombre? Emily Emily, ¿qué carrera vas a estudiar? Ingeniería topográfica Uy, ingeniería topográfica, ¿por qué te gusta esa carrera? Me apasiona mucho la tierra, todo lo que tiene que ver también con el medio ambiente, tiene muchas puertas de entrada, como laboralmente, como, o sea, por todo lado tiene, entonces me gusta mucho. Qué bueno, entonces ahí está una de nuestras chicas que se motiva por otra de esas carreras. Aquí hay un grupo de chicos también que seguramente ya están haciendo amistades. Hola, ¿cómo son sus nombres? ¿El suyo? Julián Julián Natalia Natalia y Yo soy Giselle Bueno, y aquí hay uno que se nos quiere esconder. Carlos. ¿Qué quieren estudiar? Empecemos por Carlos. Bueno, yo soy de intercambio. Ah, qué bueno. Carlos, ¿de dónde viene? De Perú. De Perú. ¿Intercambio en qué carrera? Ingeniería forestal. Ingeniería forestal. ¿Pero ya inició allá o es solamente...? Sí, ya inició allá. Vengo a cursar cursos libres de séptimo, octavo ciclo. Qué bueno. ¿Y cómo cree que puede aportar al medio ambiente desde la ingeniería forestal? Bueno, hay varios aspectos que tocan la ingeniería forestal. Entre ellos está la conservación de recursos forestales, la plantación de forestales, la educación ambiental y, por supuesto, la industria de la madera y de los productos del bosque. Qué bueno. Carlos, gran aporte y bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es esa carrera que queremos iniciar hoy? Ah, bueno, buenos días. Mi nombre es Giselle y yo también soy alumna de intercambio. Uy, qué bien. ¿De Perú? Sí, también soy de Perú, pero yo voy a cruzar el décimo semestre y yo soy de la parte central de Perú. En este caso, mis expectativas realmente son... es para ver el aprovechamiento sostenible que se realiza acá en Colombia y acá planeo terminar ya mis estudios. Uy, qué bien. Bienvenida a Colombia también. Gracias, muy amable. Hola, ahora sí. Tú sí eres colombiano, tienes cara de Bogotá. Rola. Rola, rola. Bueno, vamos a ver desde Bogotá cómo vamos a aportar a este mundo ambiental del país. ¿Qué carrera es? Ingeniería Forestal. Uy, qué bueno. ¿Y por qué Ingeniería Forestal? Eh, porque pues en el colegio siempre me he destacado en las materias de Biología y Matemáticas, entonces pues esta carrera desde siempre como que me ha gustado por... porque tiene que ver con el medio ambiente, con la conservación de recursos ahora que hay tanto... tanta contaminación y hay tanta deforestación, entonces pues se me hace una carrera importante a futuro. Qué bueno. Entonces, bienvenida. Gracias. Y hola, ahora otra vez de nuevo, ¿qué carrera vamos a estudiar? Ingeniería Topográfica. Uy, topográfica. Y ese aporte desde esa carrera, ¿cuál va a ser a nuestro país? Pues el aporte que yo quisiera generar sería como la mejor infraestructura en el país, mejorar todo lo que es el desarrollo y la reurbanización del país mediante pues los estudios topográficos que no hayan tantos, digamos, errores en cuanto a la ingeniería de las construcciones, básicamente, que sean más sólidas y que podamos tener mejor seguridad en tanto a eso. Qué bueno. Muchísimas gracias por tu aporte. Ahí están entonces las voces de los chicos que están en intercambio, los chicos que están también iniciando este semestre. Y bueno, pues a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales, nosotros como la UDestere, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los invitamos también para que los que no se han decidido a ingresar a hacer su pregrado, pues lo hagan o también su pregrado, lo hagan también con nosotros en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas donde pues hay carreras para todos, para todos los gustos y para que podamos hacer ese aporte, ¿verdad?, a nuestro país, en la construcción de país desde nuestras profesiones. Estaremos informándoles desde otros puntos más adelante en estos días de la bienvenida de los estudiantes a nuestra universidad. Les deseamos feliz día. La UDestereo